¡Hey niños! La programación para ustedes ha terminado ya. Es hora de ir a la cama. Buenas noches. El siguiente programa puede ser visto por el público familiar. Apto para todas las edades. Puede contener escenas de sexo o violencia. Se recomienda ver en compañía de adultos responsables. Contiene closed caption. Este programa es patrocinado por Datexa, representante de Kiosera en Colombia. Almacenes La Catorce. Nuestra gente. El mejor cimiento para las nuevas obras. Azúcar Manuelita. Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Te ve y te toca Te ve y te toca Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Te ve y te toca Debe y te toca Mario Fernando Piano Debe y te toca Música Bienvenidos a Mario Fernando Piano El programa de opinión más antiguo de la televisión colombiana 14 años con ustedes Estamos en el canal Telepacífico Los miércoles de 8 a 8 y media Al igual que en DirecTV Estamos en Web Noticias A nivel mundial y tal como aparece en el Generador de Caracteres Estamos en otros canales De aquí de la región que son muy importantes Ustedes se preguntarán por qué He iniciado este programa Pergueñando algo Del Ave María Schubert La razón es muy sencilla Porque el invitado en esta oportunidad Es el escritor Gustavo Álvarez García Sábal De que me siento muy honrado Y muy orgulloso que esté con nosotros Gustavo, bienvenido Es un gusto Pues a mí no fue muy gusto Que me tocara en el Ave María de Schubert Porque en la rivalidad que existía en mi pueblo Entre los salesianos Y los franciscanos Solo los franciscanos Tocaban en el Ave María de Schubert Y mi madre La tocaba al violín Ah caramba Yo soy hijo de músicos Pero con oído de artillero Gustavo, ¿qué le recuerda a usted esta fotografía? Pues esos son los tres apóstoles Gabriel Peláez Vallejo Carlos Alberto Caicedo Alias Caquitas Y Gustavo Álvarez García Sábal Nos vistieron de apóstoles En la Semana Santa De hace muchísimos años Ahí podríamos tener siete, ocho años Yo creo que fue de las últimas veces Que estuve de iglesia ¿Todo indicaba que usted iba a ser obispo, Gustavo? Mi madre quería que yo fuera cura Y con la habilidad que he tenido toda la vida Para inventarme las cosas Yo terminé vestido de curita Y hay una foto muy buena que publicó Jet Set En donde yo estaba con los ornamentos Celebrando a los cinco años En un altar que me mandaron a hacer Para mi madre fue una frustración Que su hijo mayor no fuera cura Pero Creamos una relación tan directa Y tan fuerte Que me ha permitido Poderla cuidar al final de su vida Cuando ya Pues está totalmente perdida El Alzheimer la ha consumido Pero todavía reconoce la voz mía Y ya no reconoce esta música Pese a que siempre le pongo Música clásica Que fue la que ella me enseñó Bueno, el último libro de Gustavo Álvarez No el último libro El más reciente libro de Gustavo Álvarez Que se llama La misa ha terminado Ya para el momento en que nosotros Saquemos esta entrevista Va en unos 14 mil, 15 mil Libros vendidos Lo cual es un récord en Colombia No hay en este momento una persona Que haya vendido tantos libros Como la misa ha terminado Y me permito leernos a partes Dice usted Gustavo Abro comillas Si hubiese hecho alguna vez En mi vida El amor con un cura Podría tildárseme De que estoy escribiendo este libro Para vengarme de la iglesia católica Apostólica y romana ¿Por qué escribió Gustavo Álvarez García Sábal La misa ha terminado? Porque había una deuda con la literatura Yo siempre dije A lo largo de mis años Que la literatura colombiana No tenía la novela de la iglesia Y la iglesia ha sido fundamental En la transformación El desarrollo El atraso La violencia colombiana Y había que escribirla Y obviamente En este momento Había que escribirla De acuerdo a los vientos Que la gente percibe Y siempre hemos admitido A Soto Boche La mariquería De los curas Pero nunca Los aceptamos En público Aparecen curas Asesinados A puñal En sus casas Todo el mundo sabe Que los mató el amante Todo el mundo sabe Que fueron crímenes De amor homosexual Y la gente Les echa tierra Había que hacerle La radiografía Para que fuera una purga Pero como yo No estaba montando Un panfleto Ni estaba montando Una cosa contra la iglesia Ahí hay personajes Que se contraponen Martín, Rogelio, Casimiro El cardinal Biaso Y el demente Son personajes Totalmente ficticios O cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia Martín Ramírez Era un pobre muchacho Tan feo, tan feo, tan feo Que si lo vestían Quedaba peor Rogelio era un cura Que en su infancia Era de la zona de Barragán Grande, Fortachón Buenón Pero era bollerista Y no podía hacer el amor Sino viendo otro acto sexual El cardenal Casimiro Era de Baraya Huila Y descubrió En las primeras instancias Apenas se graduó En el seminario de Tunja Que en la iglesia Y sobre todo en el Vaticano Había que subir En la medida En que se hiciera El amor Bastantes veces Entonces se metió Con la curia alemana Y ascendió vertiginosamente En la medida Que se sentaba Donde tenía que sentarse El tipo era un grandolón Que hablaba duro Y nadie podía creer Que andaba De miembro De la cofradía La contraparte ¿Qué es la cofradía Gustavo? La agremiación De homosexuales Que en la iglesia Suena más A una asociación De arrepentidos Distinto a la maricocracia Distinto a la maricocracia Entonces Esta cofradía Nombra, pone y quita Había un obispo argentino Que yo había seguido La pista Y lo pongo Como Antonio Viaso Que va desde El arzobispado De Santa Fe Hasta que llega A Buenos Aires Homófobo Siempre persiguiendo A todos los curas Aflautados Porque decía Lo que sabemos Que en los seminarios Compiten Al que más aflautado Hable A ese es el que Le dan la ordenación Más temprano El padre Efraín Existe Y trató de disuadirlo De que no escribiera El libro El padre Efraín Existe El padre Efraín Nunca trató de disuadirme Pero yo necesitaba Que alguien Tratara de Forzar Y en la novela Me escribe Repetidas veces Cartas La última carta Me la escribe Por segunda vez Porque no le contesto Y la novela Termina con la carta final Donde yo le digo Perdió el tiempo padre Porque Es indudable Que usted Intentó Que yo no escribiera Esta novela Sin embargo Ahora hablando Con muchos curas Que me han estado visitando Hoy fueron Dos A hacer una Conversación conmigo Al momento de grabar Esta entrevista Este es el Sábado 8 de Febrero Gustavo estuvo En el centro Comercial Chipichape Firmó cerca De 350 libros Y está Extenguado No, no Yo no estoy Extenguado La prueba es que estoy Aquí dentro de usted En los dedos Tampoco Porque la gota Me das en los codos Pero la verdad es que Los curas que han estado Hablando conmigo Hay un grupo Que fue a mi casa Hace unos días Estuvieron en un plan De Perseverar En la lectura Del texto Como elemento Para que la iglesia Se reajuste Yo no he tenido que hacer Ningún esfuerzo Sale la novela Y el Papa Francisco Echa 400 curas Por andar mariqueando Sale la novela Nuevamente La nueva edición Inmediatamente La ONU Condena a la iglesia Por violar Los derechos del niño Yo no estoy contando Nada Que ya no exista Ni que esté Lo que pasa es que En Colombia Le habíamos echado tierra Muy elegantemente Y no es como en Irlanda Que lo sacaron O en Boston Que les pegaron peor Estamos con Gustavo Álvarez Guardia Sábal En el Festival Millonario Para toda la familia Almacenes La 14 Hace realidad tu sueño Gánate semanalmente Un carro cero kilómetro Por cada 14 mil pesos En compras De cualquier producto En La 14 Participa en el sorteo semanal De un Nissan March Cero kilómetro Definitivamente En La 14 Es comprando y ganando En Cali Hacemos las cosas bien Respeten las luces Del semáforo Evite accidentes Heridos Y muertos Secretaría de Tránsito Y Transporte De Cali Nuestra gente El mejor cimiento Para las nuevas obras No hay nada más aburridor Que los ninfómanos Si las mujeres ninfómanas Son un problema Los maricas insaciables Son terribles Es realmente tan aberrada La maricocracia De nuestra iglesia católica Gustavo Yo creo que sí La demostración Es fehaciente Lo que pasa es que En mi novela Yo trato de demostrar Que el de más éxito Es el más feo Es el que le va mejor Sexualmente Porque finalmente Como nadie se lo va a pedir Entonces no le queda más remedio Que hacer sexo oral Y se vuelve un experto Pero así Gigantesco Perseguido Por toda parte ¿Usted no le teme Una excomunión? ¿O a otra más? No, yo creo que esas cosas Ya no existen Además Los planteamientos Escandalosos Parece que quedaron superados Con la novela Que Hasta este momento Hayan salido Dieciocho comentarios Y de esos Diecisiete Hayan sido En distintos medios Totalmente Favorables A la novela Que Aparezcan Profesores universitarios Honrándome Con su presencia Y diciéndome Que estamos en presencia De una novela Pues que muy bien hecha Y que solamente Un comentario Fuera histérico Que fue el del Gordo Calderón Que me llamó El anticristo Si, si Todo lo demás Indica que Estamos en presencia De una obra En donde su calidad literaria Superior Superó El probable escándalo Y no creo que la iglesia Vaya a cometer la equivocación De volver escándalo Lo que es un texto Para estudiar Cóndores Ha sido siempre La novela Emblemática De Edgar de Azabal Y es Uno de los Aportes más valiosos Que existen En el Valle del Cauca A la literatura Colombiana Además la película Es extraordinaria ¿Usted cree que va a tener Igual o más éxito La misa Ha terminado Que Cóndores No entierran Todos los días? Es muy difícil Porque Cóndores Hace 43 años Que salió a circulación Y cada año Se repiten Tres y cuatro Ediciones Y cada vez Vienen más extranjeros Y más estudiantes De universidades A hacer tesis De grado Sobre Cóndores Y Cóndores ¿A cuántos idiomas Ha sido traducido? A ninguno Mientras yo tengo Traducidas casi todas Mis otras obras A seis o siete idiomas Cóndores nunca ha sido Traducida a ningún otro idioma Y en Colombia Es un texto sagrado Y si es una novela Que se puedan hacer Tres o cuatro ediciones Al año Es una novela Extraordinaria Cuando ahora La gente no lee Porque como el Twitter Y los 140 caracteres Volvieron todos titulares Entonces la gente No le gusta leer Y las ediciones De los libros Normalmente son De 300 ejemplares Si los venden Se declaran vencedores Pero El problema aquí No es de cuánta gente Te pueda leer Es cómo te toma La gente Lo que has escrito Y cuando A los seis o siete días Aparecieron Hasta en los semáforos De Tuluá La gente Un tipo gritando Guardiazaba La quince mil Guardiazaba La quince mil Pues yo inicialmente Sentí No era que estuvieran Vendiendo mi libro Sino que estaban Ofreciendo algunos De mis servicios Que bien podía Haber sido muy grato Y Pero ahí quedaron Bueno me llegó un correo En que dice Que muchos saben Las razones Por las cuales Guardiazaba No viene a Cali Pero que en esta oportunidad Y es una excepción Y estuvo Como evidentemente Sucedió esta tarde En Chipichape Firmando Los trescientos Y pico de libros ¿Por qué Gustavo No quiere A Cali? Porque es que Uno no va A los sitios Donde la han tratado Mal Y a mi Me trataron Muy mal En Cali A lo largo De toda mi vida Desde cuando Yo comencé Como estudiante En la Universidad Del Valle Siempre me dieron Garrote Usted fue testigo Obviamente Mis actuaciones Fueron Lo suficientemente Provocadoras Como para ganarme Ese garrote Pero en la medida En que fui avanzando Me dieron más garrote Y cuando triunfé Política Y electoralmente Ahí sí que me dieron Garrote Hasta en la cárcel Me mandaron Y cuando ¿Y fue alguien Fue gente de Cali La que instó Para que usted Me dieran a la cárcel Lo fue Es obra y gracia De hoy ministro Lo de la cárcel Es lo de menos Dentro de una larga Historia de garrote Que he sufrido Pero aquí Siempre ha habido La forma De hacerme el vacío Y cuando comenzó El éxito De Gardiazabal En la radio Entonces Obviamente Cali se resintió Y mientras Me visitan A mí Permanentemente De todo el país Empresarios Políticos Gobernantes Profesores Universitarios Los que menos Me visitan Son los de Cali El círculo Es muy cerrado De personas De Cali Entonces Es una ciudad En donde yo no agrado Pues para qué vengo En eso se parece Mucho a lo de Elenita Vargas Que por estos días Pues tiene la serie Que usted conoce Elenita decía Que ella era de Cali Pero que sus éxitos Se los debía No a la gente De Cali Sino a la gente De otra parte Que nadie Era profeta En su tierra Así es Pero tampoco No la he peleado Mucho Yo simplemente He tomado La determinación De tratar De venir a Cali Lo menos posible Y cuando vengo Lo máximo que llego Es a Dime A que me examinen En el corazón O a la casa De un par de amigos Que viven En la calle 21 Norte Y me devuelvo Ahora ya Ya vamos avanzando Porque ya viene Por el barrio Juanambú ¿Cómo es su relación Con el alcalde Rodrigo Guerrero? Yo le tengo A él un gran cariño Porque fuimos Contemporáneos En la universidad Él como decano Después como rector Yo como líder Universitario Yo como pelietas Como armador de pleitos Y conservamos Una amistad Desde entonces Y ahora Que ha estado De alcalde Pues me ha gustado Ayudarle En lo que yo pueda Desde allá Y de advertirle Más que todo En silencio Situaciones difíciles Que se presentan Como alcalde Que normalmente La gente no lo hace ¿Y está viendo bien Este gobierno Estos dos primeros años De Guerrero? A mí me parece Que él Acertó Con dos cosas La primera Siguió las obras De Jorge Iván Ospina Y como Jorge Iván Ospina Fue el gran transformador De la ciudad Pues él sabía Que tenía que montarse En eso Y que no podía Atajarlo Y segundo No miró con espejo Retrovisor Ninguna de las equivocaciones En que pudieron haber caído Los gobiernos anteriores Siempre mira para adelante Su gabinete No es del otro mundo Es muy de término medio Adal Ah pues es como Más o menos Una versión nueva De Hitler Le falta el bigotico Pero pues Guerrero necesita tener Eso guardiopinto Para que aparezca Que por lo menos Se está moviendo Pero A mí me parece Que Cali debe Ayudarle a Guerrero Guerrero le está Ayudando a Cali Y quien viene después De Guerrero Gustavo Ah eso si es un problema De ustedes Si Está viendo a Angelino Desde que lo mandaron Para el Brasil Es por algo Habrá que esperar Se está repotenciando Como le va En las elecciones A Jorge Iván Ospina Y a la lista de Navarro Porque si Jorge Iván Ospina Obtiene una votación suficiente Pues pone candidato en Cali Y el panorama cambia Y no creo que sea Angelino ¿Quién sería? Cualquiera que sea Pero por lo menos En la campaña Se ha visto Que ha frenado Cualquier referencia Favorable a Angelino Lo que indica Que hay un distanciamiento Gardea Zabal Y Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Te ve y te toca En el Festival Millonario Para toda la familia Almacenes La 14 Hace realidad tu sueño Gánate semanalmente Un carro cero kilómetro Por cada 14 mil pesos En compras De cualquier producto En la 14 Participa en el sorteo Semanal de un Nissan March Cero kilómetro Definitivamente En la 14 Es comprando y ganando En Cali Hacemos las cosas bien Respete las luces Del semáforo Evite accidentes Heridos Y muertos Secretaría de Tránsito Y Transporte De Cali Nuestra gente El mejor cimiento Para las nuevas obras Bueno estamos a un mes Prácticamente De las elecciones Parlamentarias Gustavo Menos Son las elecciones En las que Parecen que están Echadas las cartas Y hay unas posibilidades De fenómenes De fenómenos inminentes ¿Cuántos senadores Saco Uribe? No, yo no apuesto Por botellas Uribe hace un mes Estaba en la olla pitadora Porque se alió Con ese candidato De Oscar Iván Y no le fue bien Lo andaba hundiendo De pronto La embarrada De Santos Trastabillando Y tartamudeando De nuevo Con las chuzadas Puso a Santos En jaque Es probable Que De aquí Al 3 de marzo Que se celebre Que se cierren Las inscripciones Para presidente Se produzcan Algunos cambios Increíbles ¿Cómo así? Como se produjo Por ejemplo La candidatura De Marta Lucía Que no estaba ¿Usted está pensando Que de golpe Oscar Iván Se puede retirar? No, tienen que retirarlo Porque Antes de la selección De Gustavo No, no lo pueden retirar Tienen que retirarlo El 3 de marzo Seguramente Porque después Del 3 de marzo Ya no vale la retirada Entonces tienen Ese problema Y entonces El Centro Democrático Se queda sin candidato El Centro Democrático Se queda sin candidato ¿Y entonces? Tiene que salir A apoyar a Marta Lucía Que fue ministra Oribista Y lo que pasa Es que Marta Lucía Pues Dejó pasar los años Y no arregló La nariz Dejó pasar el tiempo Y no se arregló El peinado Y Tiene un Sonzonete Monocorde Que Obviamente Aterra Pero es una persona Capacitada Una persona Que puede Librarle una batalla A Santos Y A un Santos Muy débil Salvo que Exista la posibilidad De que Santos Se baje del bus Y suba a Vargalleras No puede ser Eso es posible Como O que pongan A Vargalleras De vicepresidente Para poderse reforzar La política Aquí en Colombia Esta campaña Ha sido Rarísima Y en 10 o 15 días Que salga Este programa Es muy probable Que lo que estoy diciendo Ya esté solucionado ¿Santos gana En la primera vuelta? Habría que Volver a lo mismo Si se presenta No va A ganar En ninguna vuelta Bueno Y si no gana En la primera vuelta ¿Qué puede suceder Para la segunda vuelta? ¿Uribe Sigue Marcando la pauta? ¿O Existirá la posibilidad De que la izquierda Se une Se una O que surja De donde no sabemos Un candidato? Uribe puede resultar Ganancioso En las elecciones De marzo Pese a que se había Hundido estrepitosamente Y puede recuperar El sentido En ese momento Se convierte En un actor Que negocia Un apoyo Pero Uribe Lo que toca Y lo que apoya Se muere Y se daña Caso Peñalosa Tendría que Mostrar Un afecto De una manera Diferente Para poder Que eso salga Adelante ¿Y Peñalosa? Sabe de todo Menos de política Qué hombre Para meter la pata Qué hombre Para equivocarse Y Pero hay gente Con suerte Y así como es De grandote De pronto Se gana la lotería Sin comprar la rifa ¿Y usted no cree Que la fórmula Vicepresidencial De Santos En el caso De que sea Vargas Llera Va a polarizar Aún más Este país Entre los centralistas Y la mal llamada Provincia? No, no Aquí hay una división Muy grande El país está dividido El ejército Está dividido El ejército No le obedece A Santos La policía Está dividida Entre los amigos Del general Naranjo O sea que no podemos pensar En que un vicepresidente Un candidato A la vicepresidencia De Santos Sea el general Naranjo Sería un error Sería un error Gravísimo Sería un error Gravísimo Porque aumentan Las divisiones Es que La izquierda Está dividida El partido Conservador Quiere dividirse El santismo Y el juridismo Divide más Estamos en un país Muy dividido Y sería un peligro Por alizarnos Cuando nosotros Tenemos que salir Es adelante Si van a hacer La paz Y vamos a arreglar El problema Pues arreglémoslo Entre todos Pero esa oposición Y ese favorecimiento Nos está matando Déjeme preguntarle Una cosa Gustavo Usted ha sido Espectador Y actor De la violencia Del fenómeno De la violencia En Colombia Desde las épocas De Cóndores ¿Cierto? Y además usted vive En una región Como es Tuluá Que está pues Cerca de Barragán Etcétera, etcétera ¿Usted sí cree En este proceso De paz Gustavo Álvarez García Sábal ¿Usted cree Que es posible Que se llegue A la paz Con todas Estas declaraciones Que le escuchamos A la guerrilla? Es muy probable Que a la hora De verdad La paz Se produzca Porque finalmente Santos quiere pasar A la historia La firma Y quiere firmarla Y alguien la tiene Que implementar Pero a mí me parece Muchísimo más grave No corregir El gran problema Que tiene Colombia Hoy Que es Esa asociación Evidente Que se siente En los pueblos Y en muchas regiones De Colombia De la policía Con las Macrín Mientras no arreglen Esa corruptela Este país No tiene solución ¿En qué termina Lo de las chuzadas? En nada Como terminado En nada Las chuzadas A Peláez Y a García Sábal O sea Eso es Toda una película Que han montado Una película Y le echan tierra Porque obviamente Si las chuzadas Ahora Fueron tan graves A la comisión de paz Pues entonces ¿Qué están haciendo Bernardo Moreno Y la señora Hurtado Defendiéndose En un juicio Ante la corte suprema O todos en la cama O todos en el suelo De uno a diez ¿Cuál es el grado De felicidad De Gustavo Álvarez En este momento De su vida? Diez Está feliz Estoy feliz ¿Por qué? Porque encontré Que en la vida Se puede ayudar Sin necesidad De encartarse Con el poder Que en la vida Se puede comer Sin necesidad De esperar a los médicos Y en la vida Se puede beber Sin necesidad De estarse midiendo El estómago Siempre es un gusto Y un placer Conversar con Gustavo Álvarez Que ha estado varias veces En este programa Y aquí lo hemos tenido Mario Fernando Piano Gustavo muchas gracias Por acompañarnos Y un buen viaje Para Tuluá Dentro de pocos minutos Recuerde que la misa No ha terminado Sí señor Muchas gracias Este programa Es patrocinado Por Datexa Representante De Kiosera En Colombia Almacenes La 14